Parte de nuestra cultura, la mezcla de sabores, ceremonia ante el fuego que cocina para el placer de nuestros paladares, reunión, mesa y algo para beber. Recetario Atardeceres 2019. Un gusto todos los viernes. Guiso Carrero. Guiso Carrero. Una exquisitez. Estoy aprendiendo tanto con usted, tanto. Guiso Carrero. Para darle la bienvenida... ¿Qué es el Guiso Carrero? Bueno, para darle la bienvenida a la temporada de puchero, sopa, guiso, viste, el otoño-invierno es el momento de disfrutar estos platos. El Guiso Carrero por lo general se hace con las verduras que hay en casa, puede suplantarse el choclo por arvejas, agregarle chaucha, reemplazar los fideos por arroz. Acá va la receta de uno que para mí es excelente, porque aparte hago guiso. Ah, ¿usted hace guiso? Sí, sí, hago guiso y me parece que la receta lo vale. Yo pensé que hacía pizza, hermano, porque lo veo siempre en Instagram. ¿Sabés qué no se escucha? Venga para este lado, señor. No sé qué tiene con los micrófonos hoy, ¿eh? No se escucha, ¿eh? ¿Cómo qué? De igual. No, que yo pensé que solamente hacía pizza, porque veo que todo el tiempo publica pizza, pizza. Acuérdese de su pasado panadero, no sé qué, ¿qué contó la otra vez? No, el pixero, pixero. Eso, claro. Sí, sí, mi pasado. No, no, porque siempre veo las redes y veo... No, no, alguno es multifacético en el arte culinario. Ah, perfecto. Le aflojó a los hidratos y se fue para el lado del guiso. Vamos a meterle un poco de sabor, de algo caliente, para que hagan un poquito de fresco por las noches, está bueno. Pasa que no tenés que comer mucho porque dormir es complicado, ¿sí? Comentario innecesario, porque... No, pero no... Es catológico. No, lo lleva para ese lado, qué feo. No, innecesario. Porque con la panza llena, usted se acuesta y el guiso pesa, ¿me entiendes? Claro. El guiso es pesado. Entonces... Póngale que se la perdonamos, póngale. Chavi, ¿tiene la calculadora a mano? Siempre. Bien, entonces vamos a arrancar con 700, esto es para 6 comensales. Ah, para 6. 6 comensales, ¿ya? 750 gramos de carne magra, puede ser cuadril. No, chao, chao. Escuche. Chao, chao. Cuadril, nalga, ahí va, mirá, tortuguita, ¿eh? Va aflojando. Alguna. ¿Cuánto? Tres cuartos. Que vaya con el presupuesto. Tres cuartitos. Tres cuartos. Cebolla 1. Yo le pondría 2 o 3, pero bueno, no importa. Cebolla verdeo, 200 gramos. ¿Estás haciendo cuenta? Bien, ají morrón verde 1, papa, una grande, batata, una grande. Bueno, escuche, después saque sus propias conclusiones. Se corta en pedacitos. Zanahoria 1, zapallo 250 gramos, choclo 2, tomate de esperitas 1 lata. ¿Dos choclo me dijiste? Dos choclo. 300 gramos de fideos guiseros. Mostacholes, macarrones, caracoles, dedalitos, lo que quieran. Los coditos, lo que quieran. 300 gramos, no... No un paquete. No un paquete. Bien. Caldo de carne o verdura, cantidad necesaria. Bien. Aceite, 6 cucharadas. Orégano y tomillo a gusto. Laurel, dos hojitas. ¿Está? Póngalo, porque si no voy a ir a comprar... Estoy haciendo el cálculo... Lo robo el vecino, Laurel. ¿No se puede? También. Natural. Sal, pimienta, ají molido y pimentón. Bárbaro. ¿Está? Bien, vamos a la preparación, señoras y señores. Pelar y pecar la cebolla. Y sí, es el ideal, es el recomendable. Lavar y cortar en rodaja la cebolla de verdeo. Bien. Está. Lavar, quitar la nervadura y semillas de... Y el ají morrón, el ají morrón verde. ¿Está? La nervadura. Sí. Tiene que ser verde, ¿no? Sí, verde. Ah, detalle importante, ¿no? A mí me gusta el rojo, pero el verde... ¿Y el amarillo no? También. Está muy caro el amarillo. El amarillo es más caro. Después, pelar y cortar las zanahorias y los choclos en rodajas finas. Bien. ¿Está? Pelar y cortar las papas, batatas y zapallo en cubos del tamaño de un bocado. No con la boca de Chávez, que es grande. Eso te iba a decir, depende de la boca de lo que vaya a comer. Tal cual, tal cual. Se me ocurren tantas cosas para decir de este momento. Bien. Después... Ay, yo ya no sé si este espacio se llama recetario o provocación. Cubetear los tomates. Ahí me explicás vos que sos también... ¿Cubetear los tomates? Sí. Hay que pelar el tomate, cortándolo en tres cortecitos, hirviéndolo ahí, se pela. Y una vez que lo pelas, ahí lo cubeteás. Estamos hablando de los peritas en lata. Entonces te evitas toda la parte... Abrir la lata y ya estaríamos. Por eso, cubetear los tomates. Por eso tenía que ser. Hombre, te acabo de dar el detalle, si no tenés para la lata. Exacto. Este y para todo. Perfecto. Desgrasar la carne y cortarla en cubos. Bien. En una olla grande, calentar el aceite y rehogar los cubos de carne a fuego fuerte hasta que queden doradas. Hay que sellarla. Exactamente. Retirar la carne y rehogar el ají junto con la cebolla hasta que esté transparente. Perfecto. Usted está aprendiéndonos. Le pregunto a usted, Uriel. Usted está aprendiéndonos. Le pregunto atentamente, anotando en el teléfono porque me lo viví en la lapicera. Se viene la época de la olla. Este es buenísimo. A mí me gusta. Después, dice, incorporar la carne, la zanahoria y los tomates peritas cubeteados y con su jugo. Muy bien. Bien. Después... ¿El jugo y los tomates? Sí, sí, sí. La zanahoria no tiene jugo. No, no, está complicado. Después dice, agregar caldo hasta cubrir la carne. O sea, incorporar la carne, la zanahoria, los tomates cubeteados y su jugo. Esto ya estaba adentro, la cebolla, el ají y todo eso. Toda la conga. Y después le agregamos un caldo casi para cubrir la carne. Después, salpimentar y condimentar las hierbas, el laurel, el ají molido y el pimentón. Muy bien. ¿Correcto? Ahí le metemos vida. Ahí le estamos poniendo gustos, sabor, ¿no? Gusto de zamba. Bien. Dejar cocinar a fuego suave unos tres cuartos de hora. Bien. 45 minutos. Bien. Está revolviendo de vez en cuando con cuchara de madera y agregando caldo si es necesario. Siempre cubierta es la pauta. Que no se agote. Que no se seque. Exacto. Bien. Eso es muy importante. Dejar agregar las papas y batatas. ¿Sí? Sí, sí. Después, cuando retome el hervor, agregar los fideos. Bien. ¿Correcto? Bien. Bien. Esperar unos cinco minutos e incorporar los choclos y el zapallo, porque es lo más rápido que se cocina. El zapacito. ¿No? El zapallo. El zapallo. Y, ¿sabes qué? El choclo, ¿cuánto tarda? ¿Usted qué sabe? Lo ponés en agua sola. Media hora. Señor. ¿Tien minutos? ¿Cinco? ¿Eso? No, cinco no. Pará. Más rápido con huevo. Más rápido y un ratito. ¿Ocho minutos un huevo? Bueno, hagamos una cosa. Continúa con el reciclario. Que yo tengo mi amigo Google que me responde todo. Bien. Cada vez que se incorpore un ingrediente, cuidar que tenga suficiente cantidad de caldo. ¿Escuchaste? Es como... Chichipío. Es como la clave, ¿no? Sí. Después, seguir hirviendo siempre con la cacerola destapada. Eh, qué gran dato. Qué gran dato. Con la cacerola destapada. Siempre con la cacerola destapada hasta que los ingredientes estén cocidos. Y él hizo Carrero espese. Se espese. Eso. Eh, la verdad que es impresionante. Se ríe. No me ríe. No tengo que leer la gracia. Es impresionante. Porque la verdad que Connie es mala con los números. Es mala. Es muy buena. Es mala con los números. Pero con los... Choclos. Con los choclos. ¿Cuánto... ¿Cuánto le da por favor la información? ¿Cuánto dijo Connie? Diez minutos, te dije. No, sí. Cinco minutos y estar bien. Si el agua está hirviendo. Si yo te dije, así, ahí haces un huevo duro. Bueno. Seis minutos. Seis minutos. ¿Ven? La verdad que... No me valoran. Se dan cuenta que no me valoran. Sí. ¿Qué? A partir de que el agua rompe el error para estar cocido. O sea, seis minutos a partir de que el agua rompe el error. No es que lo tiras con el agua fría y son seis minutos. Yo estaba contemplando todo el tiempo completo. El tipo si no la gana la empata. Date cuenta, ¿no? La date cuenta. Te entiendo cuando... En términos medios, ¿viste? Está bien, está bien, está bien. Señor. El que sabe, sabe. El que no... ¿Cuánto nos sale? Que no programa radio. Exactamente. ¿Cuánto nos sale? Para seis comensales este guiso carrero. Que lo pueden hacer mañana que llueve. Mañana llueve y hay 16 grados de temperatura. Mañana lo pueden hacer. Señor, ¿cuánto? Te lo voy a vender. Para, para. ¿Cómo? Te lo voy a vender el precio. No te voy a decir el total. Te voy a decir 71 pesos por persona. Exacto. ¿Es serio? Que es mejor que decirte el precio total. Y esto va acompañado... Que es 71 por 6, ¿no? Acompañado por un jugo. Un jugo para los niños. Ah, un tinto. Me pensaba. Y para los grandes, un tinto, ¿no? Mira, hay unos vinitos baratos de 50, 60 pesos. Ojo que hay gente que murió por vinos baratos en Damajuana hace unos 20 años atrás. Pero este no es... Que le agregaban veneno para estirarlo. No, este no es en Damajuana. Y no le están agregando ese tipo. Ya ese tipo de veneno no se usa más. ¿Por qué ese dato de color? Porque... Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. El vino, hay gente que te puede matar por decir lo que dice Chavi. ¿Entendés? No, no. Pero hay vinitos baratos en los chinos de 50, 60 pesitos. Sí. Así que para 6, dos tubitos también con 6, ¿o no? Súmelo, súmelo al presupuesto. Súmelo al presupuesto. A ver. Pará. Dame 30 segundos más. No, la verdad estamos poniendo tiempo de aire valiosísimo. Divido 6. Sí. 90 pesitos con dos tubitos de vino en la mesa. Y juguito para el chico. ¿Qué chico? Pero agüita, 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 agüita. Pero estos pibes, locos. 100 pesos cada uno. ¿Qué dan? Un sobrecito de tan negro. ¿Qué dan? ¿100 pesos cada uno? El agua es lo mejor. ¿Sobrecitos de jugo? ¿Cuántas marcas? No sé qué vales el jugo. El tubo de vino te lo puedo decir, pero el jugo no tengo ni idea. Qué feo. ¿10 pesos cada uno? Un 10 pesos. ¿10 pesos? ¿Cuánto rinde el juguito? Un litro. Un litro, sí. ¿Cuántos pibes hay en la mesa? ¿Dos? Para mí dos. Un jugo, 10 pesos. Sacaba la historia. Dos matrimonios. A pico seco lo tenía. Dos matrimonios con un hijo. Pero no es lo mismo que vaya a comer Connie, usted que siempre está a dieta, no sé qué hace, o Uriel, que mirá lo flaco que es este muchacho, a que vaya a comer yo. Uno, porque le agregamos el queso, pues... ¿El queso? No le agregamos... Pará, limón. No, pero ya esto es un lujo. Limón, limón. Pero pará, ¿80 pesos de queso? Para 6 personas, ¿80 pesos de queso? Sí, poné. ¿106 pesos cada uno y...? Escuchá. 106 pesos. Ya, fíjate. Se están dando cuenta que se van del presupuesto, ¿eh? Arrancamos a 71. Sí, teníamos 500 más, con negro. Arrancamos a 71. La receta era un guiso, terminaron con el queso, el vino. Los pibes pagan. Pará, perdón. Voy a tirar una grieta. Perdónenme, ¿eh? Voy a tirar una grieta. Antes que os tiré de este, perdónenme, pero yo creí que podía comer bien con queso, con jugo en la mesa, con un guiso. Yo creí que... Cuando se pueda abastecer, páguéselo. Mientras sea hijo. Voy a tirar una grieta. Creo que la gente que no le pone limón al guiso o a la sopa, no puede vivir en la Argentina. Creo en eso. Perdón, ¿víctor, usted de nacionalidad es...? Yo soy uruguayo. Pero qué gorila. O sea, no pueden vivir en la República, en todo el territorio nacional... En este momento me siento un... Sí, soy el Che Guevara. Si no le ponen limón a la sopa o al guiso, se tienen que desterrar. Ir a Europa, vayan a Europa. ¿Se entiende? Europa, no a Europa. Europa. Vayan a Europa, señores. Pero escuchame una cosa. A ver, ¿entre vos qué decir desterrar y el otro que te pregunta de qué nacionalidad... La verdad es que son dos gorilas. Uno que te raja y el otro que te reclama que viniste. Son dos gorilas. Contestame lo del limón, flaco. Yo estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que vos decís. Correcto. Siempre. ¿Coni? Yo apuesto a la inclusión. No me discrimine. No le pongo limón al guiso, chicos. No le pongo queso al guiso. Me tomo el vino, el jugo a los pibes... Y mojo el pan. No, porque soy celíaca. Pará, 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 porque el pan tampoco lo sumamos ahí, ¿eh? No, yo soy celíaca, te paso. Escucha, ¿usted le pone limón o no? No, hay comidas que no, hay comidas que sí. Yo nunca lo probé con limón y te juro que fuera de broma lo voy a hacer la próxima. Por favor, ponele de una mitad de limón, ponele 50%. Mirá, un cuarto de limón. Un cuarto de limón, sí. Sería básicamente más fácil. Pero de la mitad. No, porque hay una mitad que no está. La gente tiene que pensar en la mitad del limón y en la mitad de la mitad. Imaginarse la mitad del limón, la mitad de la mitad del limón. Es el chicaneo, porque vos tenés un todo que es la mitad y el otro todo que es la otra mitad está en otro lado de la mesa. Sí, también se llama el 100% de las cosas. Entonces en ese todo que es la mitad del limón, ponele el 50%. Hoy está poético, tremendo, ¿eh? El cero no ser con el limón. La gente no lo ve, ustedes también han que verlo. A ver si lo puedo describir en apenas 10 segundos. Mientras Víctor nos está hablando de la mitad del limón, tiene su brazo derecho en alto, con la mano de la forma del medio limón como sosteniéndolo, mirando hacia el horizonte. Que en el horizonte está Karina, que es nuestra operadora. Con lo cual le está haciendo un gesto casi, casi entrega del corazón a Karina. En realidad está hablando de un medio limón. La verdad te digo que es poético. Y cuando habla de revolver la olla, también revuelve. Todo. Todo el tipo habla. Es más. El cuerpo habla. Te dejamos la mesa de trabajo solo porque es muy gestual. Por favor, escuchen después el video de este momento en nuestro canal de YouTube porque Xavi se descarguló una vez más. ¿Sí? Así que, nada, cerramos así. Es la especialidad de la casa. Usted le da el pie también, ¿eh? No, no. Oiga, oiga, oiga. Jamás. Háganse cargo. No.